Espérame, espérame, espérame salido ¡Ah! ¡Ah! ¡No te lo tengo que estar! ¡Ya que estoy aquí por dentro de ti! ¡Ya estás atentando! ¡Si te piensas a ver que es la calla! ¡No atientes nada! ¡Es el ojo! Espérate allá, eh! ¡Este va a decir! ¡Clábese! ¡Que estoy! ¡Clábese! ¡Clábese! ¡Vamos! ¡Clábese! ¡Vamos! ¡Clábese! ¡Vamos! ¡Cállese! 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 ¡Clábese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ya se quiere! ¡Yo también lo que está! ¡Cállese! ¡Ya se sale! ¡Cállese! ¡Piénsalo! Y en el salón, me voy a conseguir tomar la misma botella pasando la vida.